Lightning es más que una nueva experiencia de usuario. Es el siguiente nivel de Salesforce que todos quieren. Un marco para brindar una rápida personalización. Un ecosistema de aplicaciones y componentes listos para usar. Se diseñó para ayudar a su equipo a hacer todo de manera más eficiente, para que tengan más tiempo de satisfacer a sus clientes. Ahora, los representantes de ventas pueden ser más productivos con todo en un solo lugar. Pueden vender de manera más inteligente con Einstein Lead Scoring e Insights. Haga una llamada. Deje un mensaje de voz previamente grabado. Registrado. Con cada punto de contacto de clientes, directamente desde Lightning, también registrado. Los gerentes pueden ver cómo su negocio está avanzando en cada etapa con Canvan. Gracias a las búsquedas con Einstein, pueden limitar los resultados y encontrar exactamente lo que necesitan. Y si necesita algo más, sus equipos pueden colaborar en el asunto. Con el marco de Lightning, las páginas consisten de componentes. Los desarrolladores pueden usar bloques de código pregenerado para crear nuevos componentes rápidamente. Los administradores pueden arrastrar y soltar esos componentes y reutilizarlos en cualquier página. Incluso pueden encontrar cientos de aplicaciones y componentes listos para Lightning en AppExchange para llevar a su empresa al siguiente nivel, ahorrar en costos de desarrollo y satisfacer a sus empleados. Porque los empleados satisfechos satisfacen a los clientes. Lightning, donde ocurre la innovación con Salesforce. Visite Trailhead para comenzar y vea cómo puede ser más productivo en cada momento con Lightning. Explore nuevos caminos con Salesforce.